Soy un viejo enfermo, güey, perdón. Que sí, creo que si tú dices en cualquier lugar, soy un viejo enfermo, la gente no lo toma mal. Como que ya esperas cualquier cosa de ti, ¿no? No, no, sí, no, no, ya sabíamos. Soy un viejo enfermo, ay, ya sabíamos. Ya sabíamos que la discapacidad era lo de menos, tío. Que hola, soy esa bandita que trae esa. Bienvenidos a un videazo más aquí en su canal con certificado de humildad, bandita. Hoy tenemos un invitado muy especial. Le cayó aquí mi compita, el ojito de huevo. No mames, me da un chido de estar contigo porque sí, sí, con tu canal. Sí te veo, güey. Me doy un toque y te veo y me gusta mucho. Que no te cae con un toquecito. Ah, güey, me gusta mucho lo que haces, güey. Muchas gracias, papito, igualmente por eso te invitamos aquí. Ah, güey. Y ya te había comentado, ya habíamos platicado sobre este videazo, güey, que querías estar contigo. Sí, de probar que guamitas y que tú te mezclabas los ojos, pero yo no. Yo pa' qué chica, yo como que me ponga audífonos, güey. Para no ir, ¿qué lata es? Para no ir, a no. Ah, güey, sí, este, ya es lo que te iba a decir, ya te vamos a sacar tu palacate. Así, así, así. Así, pues, natural, cara. Yo ya nací así. Te decía, el palacate me lo puso Dios. Un dramático teletor. Ah, güey. Me lo puso Dios, a güey. Fue llevado, güey, fue llevado de palacate. Se pasó de verga, ¿no? Pues, es muy fácil, vanita, cómo va a ser este video. Aquí tenemos 11 chelas de marcas distintas. Qué chulada, güey. Y aquí vamos a probar todas. Y cada que nos den una, güey, vamos a adivinar qué marca es. Ok. Qué marca es. Este, yo como estoy, estoy viendo aquí, güey, pues, tengo, tendría una ventaja. Si no te digo las marcas, te las voy a decir. Ah, güey, va, va, va. Hay Indio, Cartablanca, 2X, 2X de la Verde. Hay Pacífico, Bohemia, Victoria, Barrilito, Corona, Hennigan, Ultra y, ¿cuál es esta? ¿Tú, tío? La Miller. Ah, nada, hay un chido, güey, güey. 11 chelas, güey. Ah, güey, me la pinta. ¿Tienes alguna favorita, güey, o a todo letra? Fíjate que la Ultra me gusta, güey, como que me recuerda cosas ahí en Monterrey chidas. La carta, pues, también, porque es como de señor regio, de ya de señor que mata cucarachas, oyendo a los cadetes de Linares en su mecedora, güey. Ah, güey. Y de veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes, el tampón sigue con la misma gota, así, güey, el señor mamón. Ah, güey. Y, pues, no sé, la Vicky también es como que la primer chela que probé. Güey, sí creo que sí las he probado. Ah, güey, tú puedes que sí pepas. Como que tengo relación, aparte, nostálgica con cada cerveza. Sí, cada traje que le des te vas a acordar de algo. Ah, con esta. Diría mi papá cuando escucha a uno de los buquis con ese embaracé a dos. Ah, güey, con ese embaracé a dos, sí, güey. Ah, güey, saludos a mi jefe, que sí. Saludos, saludos a mi jefe, que sí, todo el barrio. Saludos a mi jefe, que lo hice luego. Un día luchamos unas banqueteras con él, güey, para que veas. Ah, sí, se ve que esa frase se ve que va a hacer un día, güey. Pues, ahí te gustaba de las barcas, ¿tampito? Sí, tomaste. Sí, ahorita el Santos es el que nos va a pasar a servir, güey. Venga, mis Santos. Y nos va a dar la chela, entonces me ayudas a, bueno. Y él se va a dar otros traguitos, ¿por qué no? Sí, ah, güey, lo que sube de la data se lo voy a echar. Ah, güey. Aquí, si confías en mi palabra, yo no veo ni madre cel, la ahorita no veo nada, absolutamente nada. No. Oye, güey, tú eres de esa bandita ciega, bien sincera, que no se pone gafas, que dice. No, a mí vale madre, güey. No estoy acomplejado, a la vez, güey. Sí, yo vendo mazapanes con orgullo, ¿no? Sí, 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 no hay por qué ocultar. Ah, güey, no. Creo que la banda que usa letras oscuras, ¿sabes qué, güey? Que es como que porque perdió la vista y traen el rollo como de que no quiero... Ah, güey. ¿Sabes? Ah, güey, nunca te agüité ese pedo, güey, porque siempre... Siempre ha sido un desmadroso de primera, güey. No, la verdad es que no, creo que tuve una familia que siempre me trató chido y como que siempre tú ves todo, pues te digo, en Querétaro, pues nací tan... Mi nomás se va a enojar porque quiere que diga que nací en Colonia Nice, pero... Ah, en barrio también. Al chileno, güey. Yo nací en barrio, en Querétaro. Ah, güey, ah, güey. En la obrera, donde si te despidas te tumban la cartera. Ah, güey. Y si te pendejas más, hasta tu compañera, güey. Ahí sí está perro. Ahí está objeto y bestia. Sí, sí, pero me acuerdo que morras fresas que tuve no querían ir, porque están ahí matan, les decían los taxistas. Y no mentira, ¿no? No, no mentira. No es que no tenga depresiones, pues como tú, güey, ¿no? Sí, sí, güey. Me deprime las mismas cosas que a ti, o sea, a cualquier persona, güey. La hueva, güey, güey. Pero no por no ver, güey, ¿sabes? O sea, como que eso no... Sí, ¿sabes? Qué chido, güey, qué chido que nada. Y nada, aparte este güey es un hijo de la verga. Te vas a dar, güey, cómo echarles madre, cómo chingar y a cagos, pero eres la bandita la pica. Que por cierto, a ti sí te sigue la banda que ve... ¡Ya me perdí! ¡Ya ando hablando para allá! ¡Es hielo nuevo! ¡Es hielo nuevo! ¡Es hielo nuevo! Y me agarras una chiche y... ¡Ah, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, güey! ¡A huevo, güey! A ti sí te ve banda que sigue la lucha libre, puedo hacer mi fantasía de que... Yo quiero... Yo sueño con las tóxicas yo arriba de un ring, pero con gente. ¡Ah, güey! Sí, 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 güey. Amarrado a las cuerdas, sí. Sí, sí, sí. Así de cada extremidad. No, sin ninguna posibilidad de moverme a ninguna parte, güey. Así el segatón viene acorralado. No, ni un minuto vas a aguantar ahí. ¡No, mamá! Me van a partir una... ¡Pinches putos cachetadores! ¡Cállese! ¡Cállese a la verga, no! ¡Ah, güey! Pues, eh... Mis Santos, tú dices, cuando ya lo empecemos... Tú nos dices, Mis Santos. No nada. A ver... Ya traemos hígado. Sí, ya está, papi. Yo te mando aquí de luchitas que nos siga, güey. ¡Ah, güey! ¡Qué chido, güey! ¡No, mamá! Me aventé lo de tu lucha y me gustó mucho, güey. ¡Ah, madre! ¡Qué chido que cumpliste un sueño! Eso está padre, cuando la comedia nos lleva a cumplir sueños... Sí, güey. ...de otras cosas, ¿no? Sí, güey, sí, sí. ¡Qué ricos ricos nuestra cosa, güey! ¡No, mamá! Como que uno tiene ya un orgasmo, ¿no, güey? Así, de borracho, güey. Sí, es un de los sabores más placenteros, güey. Sí, güey. Ese puto sonido... ¿A poco no ahorita que tenés los ojos vendados no lo viste todavía más chido, güey? Sí, güey. Sí, ya me lo saboreé, güey. Sí, güey. ¿Es un súper de dónde vino para que veas tu voz? ¡Ah, güey! ¿Es un súper de dónde llegó ese? A ver... ¿Ya tienes mis atas? Ahí está, ahí está. A ver, vamos a intentar decir salud, carnal, ¿no? A ver, a ver si puedes. A ver. Ponle cascabel, decías. Aquí estoy. ¡Eh, perro! Vamos a salir a dar un pie. A ver, a uno. Bichita, tú la dejaste bien llena, gente. ¡Ah, qué rico! Puedo probar todas, güey. Una, dos. Ay, güey, esta está fuertezona. Es que... Sí, güey. ¿Puede ser bohemia o de la oscura? Yo sí, porque es de las... Si no me equivoco, fue de la más fuerte que trajiste, la bohemia, güey. No me quiero ver muy copión, pero al chile también voy a decir la bohemia, güey. ¿Sí? Sí, güey. Es que se siente así fuertezona, pero como... ¿Verdad? Como... Como ese sabor así como... Sí, te deja el sabor al alcohol al final, güey. Sí, como que en la lengua se te queda un rato como medio a café con cerveza, así. Ajá, güey. Yo creo que sí la bohemia adentro por eso. Sí. ¿Cuál es mi Santos? La bohemia. ¡Ah, güey! Viejo, güey. Viejos borrachos, güey. Viejos borrachos, güey. Viejos borrachos, güey. Viejos borrachos. Uh. Quedan... Güey, quedan... Quedan diez, güey. Quedan diez, güey. Hasta huele como a lechita, güey. Ahí se vació el Santos y una pajita. Y el Santos se la ganó, güey. El Santos dejó caer el caldo de chamaco. Salud, carnal. Mi chelada con caldo de chamaco. ¿Los barrilitos, May? Ah, cabrón, a mí me supo como un poco más... ¿Qué barrilitos en las que estamos probando, ah, sí? Sí, ya hay barrilitos. ¿Barrilitos o barrilitos? ¿Tú, papi? Como carta blanca, güey. Ajá. Sí. A ver. ¿Te quedas con esa respuesta, amiguitos? Sí, yo creo que sí. Va, va. Ya, yo barrilito, lo siento es carta blanca, güey. Ahí queda. Sí. Ala, güey. El Santos nos está sirviendo un putero, güey. Empieza uno así como a ver cosas. Así. No, pero está chido. Ya cuando se te empiezan a antojar escuchar el aragán, güey, ya te vean... Sí, esa que es la señal. Güey, yo iba con mi papá a conciertos del aragán. No mames. Sí, güey. Sí, güey. Y aparte... Yo como el ciego, mi papá describiendo. Eso que hueles es un señor metiéndose en ti, güey. Ahí está todo venido a cantarlo, güey. Eso que hueles acá como a atlapadería, güey. Es un señor que le está pasando bien verga. Bien verga, güey. Sí, 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 sí. Y el halotex todavía vivía. O sea, me tocó ver el halotex en vivo, güey. El aragán se la rifa bien machina. El aragán se la rifa muy, cabrón. Miren roll, güey. Si estén viendo la bandita del aragán. Ah, güey. Se la rifa muy machina. O sea, porque aparte hay de barrio rockero, hay de barrio cumbianchero. Es que el barrio tiene oyes de todo, güey. De todo. No llevas la sonidez. Si algo hay en el barrio es música, cabrón. Sí, güey. Exactamente. Salud por eso, salud por eso. Y lucha libre. Exactamente, papi. Y para no chasñeras. Ahí está. Ya es la tercera, ¿vas entonces? Ya, la tercera. Vamos abajo. Esta es la que yo pienso que es barrilito, güey. ¿Sí, güey? Ya la tecate, a ver qué. Tecate. ¿Tienes barrilito, güey? Sí. No, güey, aparte están bien heladas, bien chido, güey. Tanto, güey. Uh, como debe entrar la cerveza. No, güey. Siento que cada vez me sabe mejor cada una, güey. Sí, güey. Al final vamos a terminar. Dicen que los hombres, güey. Orinando viejos borrachos en la banqueta. Al huevo. Y yo sí me quedo con esas tantas. Sí. Yo también. Yo pienso que es barrilito esta. Yo tecate. Hay otras marcas, ¿verdad? Ultra Miller, ¿qué más hay? Ultra Miller, güey. 2X. 2X. Ah, 2X, claro. Hay Vicky. Ok. Ah, güey, vas por la cuarta chela, viejito. Venga, carnal. Saludcito otra vez, güey. Saludcito, saludcito. Papá, un mexicano no chupa. Cada vez la vamos atinando más al oriente. Sí. Sí, sí, sí. Está chingón, ya borracho. Ya, ya. Ya, ya. Esta está suavecita, esta. Sí, esta es poderosa. Pienso que esta es como una pacífico, güey, fíjate. Ah, claro. Está así como. Está bien rica, señor. Fíjate a dudar de que la pacífico puede ser, güey. Sí, está suave. Está suave, suave. Está así como. Como de señor. O pacífico, hijo, güey. Es que fue ese pacífico ultra, güey. Está como tranquilona, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Es que no te empeda tanto. No, no, no. Como de carne asada. Como de agarrar la peda tranquilona, ¿no? De bautizo. Sí, ándate. De bautizo, de ampolletita. Sí, 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 sí. Pues yo estoy entre esas dos, güey. Ultra pacífico, fíjate. Yo le voy al pacífico, güey. ¿Pacífico? Igual, güey. Sí, creo que también. Sí, güey. Vamos a darle pacífico. O somos muy barcojitos o andamos equivocándonos en todo. Te imaginas que somos los... Y bien conocedores, ¿no? Que somos los peores borrachos, güey. Que no valemos... ¿Cómo vamos a decepcionar al Escuadrón de la Muerte, güey? Sí, güey. Oye, y a ti, por ejemplo, la caguama, ¿qué, güey? ¿Cuál es el momento en el que más te acompañaba así de que decías? No mames. Ah, no mames. La caguama, güey, cuando pisteaba ya fuera de la casa de mi jefa, güey. A banquetear, güey. A banquetear. ¿Sabes que tus compas estaban mordos igual que tú, güey? Sí. Y completaban de cinco baros. Cinco baritos para caguama. Sí, güey. Había güeyas que luego hasta te daba coraje, güey. O qué tal en las canchitas como viejo borracho, como viejo caguamero donde había canchitas y estaban siempre... Ah, güey. Ahí estabas tú con tu caguama nomás. Mira, ahí está. Ahí está el ciego bien pedo. Sí, sí, sí. Salud, güey. A huevos. Saludcitos. Esas nostálgicas. Esas están chidas. En la banqueta me he puesto de mis mejores pedos. Uy, son buenísimas, güey. La verdad. Ahí está. Pues yo creo que esta es indio, güey. No sé, güey. Voy a ver un pendejo. Digo, pero creo en corona, güey. Corona. Yo voy por la corona, güey. ¿Tú? Ay, corona también va, ah? Sí. Sí, sí, también hay. No hay modelo, ah, güey. ¿Modelo no hay? No. Porque la modelo tiene un sabor muy característico. Sí, sí, sí. La modelo tiene un sabor muy característico. Muy cabrón. La negra. No, sí, yo voy por esa, güey. Yo voy por corona, tú por pie. ¿Cuál había dicho primero? ¿Indio? Indio, corona, indio, corona. No, fíjate que ahorita voy a copiar, güey. Sí, a huevo, güey. Sí, sí, sí. A huevo. Sí es corona, sí es como, como que es la primera, yo es la primera que probé, es la primera con la que me empedé, güey. A huevo. Sí, sí, corona. Es que eso sí afecta, güey, porque tú la pruebas, güey, y ya si uno de nosotros adelanta a decir una, güey, como que dice, la chinga, también me supones a que diga este cabrón, güey. Sí, 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 sí. Oye, sí, pero lo que más me preocupa es que sí tratamos de, porque cualquiera me diría, ah, todas saben iguales, ni de... Sí, nada, güey, no, no. Ahorita todas las que me han dado a probar saben diferentes. Son diferentes, todas. Ninguna ha salido igual. A ver, ¿tú lo vamos a corona o cambias? No, yo sí, corona igual que tú, güey, igual que tú unas. Corona. Sí. Corona, güey. Ah, güey, no mames, está bien verde, ¿no? Sí, güey, no estás haciendo maldades. El Santos, güey, le está metiendo el pito al vaso. ¿Te imaginas el Santos poniéndose el vaso en el culo, güey? Sí, güey. Y el Santos, no, güey, no saben dónde fui a comer. Fui a los esquites con tuétano, güey. Ah, ya nos salió de menos, ahora sí, mi maestro, ahora sí. Ahora sí, ya nos está haciendo hasta jotear, ¿verdad, güey? No, hace rato andaba más ronco, güey, ahorita iba con las chelas, güey. Si te pones, ¿verdad? No. Es que ahora ya nos la estás sirviendo como de festival de cerveza, como muestrita, güey. Salud. ¿Sí o no, güey? Saludita, papi. Ah, cabrón. Y ya perdí el gusto, ¿no? Sí, güey. Estoy ciego, ya no tengo ni olfato, güey. No, güey, sí. Sí. No, sí, siento que esta es la dos. Esta es como... Ah, sí, como una... ¿Hay de las dos 2X Lager? ¿O de cuál hay? Hay dos 2X, pero de la normal. La verde, ¿no? 2X verde y la otra que es normal. Ah, solo hay una 2X. Así es nomás, ajá. Así es una 2X. ¿Te vas con la 2X o...? ¿Tú cuál le ibas a decir? ¿Eso también? 2X, sí. Es que sí sabe a eso, güey. Tal cual. La 2X es como muy suavecilla también, ¿no? Como muy... Allá dan los pedos y ya no sabe suavecilla también. Sí, ya, ya, ya. Todo uno sabe suavecilla. No, porque la 2X a mí se me hace como de que ibas saliendo de la prepa y te metías a un bar a ver un partidillo. O sea, güey, güey. Y una 2X así como... Es que el Santos no fue a la prepa, güey. Ese güey no te entiende, ¿qué, güey? Ah, mis santos. No te entiendes a costorreo, no te entiendes a costorreo. Ah, pues ahí te va, mis santos. Como cuando te echabas tu primer mona de guayaba. Ay, güey. No, pero yo creo que sí es 2X esta, güey. ¿2X? Sí. Vamos por esa. Sí, también. ¿Cuántas quedan, güey? ¿5? 5. A huevo. A ver si me están atarantando, güey. Es como si nos hubiera chingado una latita de... Sí, 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 sí. Una latita o dos, ¿no? Sí, güey, sí, porque sí llevamos como... Y aparte de diferentes, ¿no? Una oscura, unas claras. Sí, güey. Hoy nomás, güey. No, güey. ¿Qué es? ¿Te da más emoción el sonido cuando te escuchaste hablar los primeros a tu bebé? ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! El nivel, la magnitud, la comparación. Salud, papá. Salud. Por los hijos que llegues a tener y por los crudos que se han ido a la coladera. Y por los que no han llegado, güey. Y por los que no han llegado, y por los que van a llegar, y por los tuyos y los míos. A huevos, a Lucita. Esta debe ser como Miller o una cosa así. Sabe a gringo. ¡Ah, sabe a gringo! Sabe a una noche en el Hooters. En el Hooters viendo el Monday Night Football, güey. Viendo a los acereros así. Y una host de chinchones diciéndole, traigo más cerveza. En el Angus, güey. Sí están con todas esas leyendas, ¿no? De que, no, es que en el Angus dicen que ahí las remorras, las hostes son... Ah, el Angus que es como el... Como un restaurante cortes, pero que los familia, los domingos y sábados es de familia. Siempre ves puras familia. Y entre semana ves puro sugardari. ¿Aquí en el DFL Hooters, no? Sí, también. Hace cuenta, apareció al Hooters. También hay Angus aquí en el DF, güey. Si hay uno que otros, sí. Si hay uno que otros. Luego vamos. No, te quedas. Luego vamos entre semana. Luego vamos entre semana y vas a ver lo que te vas a encontrar. No solo vas a ver partidos, güey. Sí, sí. Sí, pero está cagado. Sí es Miller, algo así como... ¿La Miller, güey? Sí. Yo voy a la indígena, ma. ¿No habíamos dicho indígena, va? No, todavía. Yo la dije, pero no la descarté. Tú todavía no, pero ya la descarté. La descarté. Yo voy a la India a ver qué... A ver qué tal la va. Sí. Miller, indio. Miller, indio. Ay, güey. La Miller que es cuando... Y aparte que no quede nada. O sea, no dejo un traguito, güey. No, güey. No estamos dejando ni más. No estamos dejando, güey. Pero sin mamada, güey. Sin mamada, güey. Y ahorita ya te hablo y... Ah, como que siento chido. ¿A poco no, güey? Es terapéutica. Como que tu cuerpo ya te la pedía. ¿A ti te la terpucho? ¿Tienes un equipo así favorito? Yo le voy a los Pumas, carnal, sí. Ah, güey. Yo soy marihuana de las islas de la Unado. Ah, güey. Sí, de que te ven... Te regalo un brownie y un libro de filosofía. ¿Des cuándo eres, este... ¿Pachequín? No, desde bien morro, carnal. No mames. Como desde los 16, 17 años ya fumada. No mames bien morro, güey. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Pero chido, eh. O sea, la verdad que antes no lo hacía con tanto... Yo creo que ya cuando ya me vine acá a México y tuve mi familia, eso me hice más, güey. ¿A los 17 en dónde estabas, güey? ¿Eh? ¿A los 17 en dónde estabas? En Querétaro todavía en la prepa, sí, güey. Y todavía hacer marihuana era súper... Sí, güey. Imagínate, Querétaro, güey. No, no mames. Y en ese tiempo eras como pinche... Bien mal visto, ¿no? Sí, bien mal visto. Porque aparte yo hijo único y decía, no, yo llevo mota y me lavar... Pues me esculcaban todo, güey. Y no te esperas que este güey cada vez se me fue en un desmadre que le entra todo en las pinches parrandas. Ah, güey. Yo me imagino que sus papás decían, ay, mi hijo no se va a la escuela. No, güey. Cuando de repente mis papás empezaron a ver todo, güey. Sí se asustaron, güey. El chico de mi papá se dijo, güey, porque no, yo ya metía de todo, güey. No, no, mames. Eso que no, güey. Uy, tuve una moría una vez con una chica de un table, güey. Pero amor fuerte, güey. Así que iba por mí a la escuela. No, esa suena está bien bella, güey. Mejor chupemos porque si no me pongo a cantar. ¡Ten compasión! ¡Ya, güey! Y si llevo algo verde. Los Yonix, güey. ¡Futitare! Así ya, güey. ¡A huevo! Las de los Yonix son las chupas. Ese, güey, era mi colega de discapacidad, güey. En paz desayune. Esta, güey, esta luego luego se siente porque es la Vicky. Sí, es la Vicky, güey. La Vicky es sin olvid... Esa madre es... La Vicky es la que te acompaña en los mariscos, güey. ¡Es una huevo! En el fútbol, güey. Ya no tengo para ver chaventadita más mía, güey. Es más, a mí sí me doble de esa. ¡Ay! Doble de esa, ¿no? Sí está buena, güey. A ver, a ver, a ver. Sí, a huevo, sí es una Vicky, güey. Sí, ¿no? Porque aparte, ¿sabes? ¿A poco no ves de que con tu tío viendo el fútbol, güey? En los mariscos. Viendo las luchitas, viendo las luchitas. Viendo la pinche lucha. En los primeros tiempos de la Triple A, güey, que tenía su victoria en medio del ring, güey. ¡Ah! ¿Te acuerdas? Sí, sí. Es una de las primeras imágenes que tengo acá, güey. Y yo en ese tiempo, claro, en el Auditorio Orteaga en Querétaro, yendo a ver la Triple A, muchas, güey. Y a mí me tocó ver a los hermanos Dinamita. Hubo una lucha bien chingona, que fue la Parca Rayo de Jalisco, el Perro Aguayo, contra los hermanos Dinamita. Yo estaba bien morro, güey. Esa lucha no es la de la capital. Sí, no, mames. Me tocó una lucha muy larga, güey. Como que la vida me dijo, tú te vas a enamorar de la lucha, güey. Porque aparte, lucha donde se dieron sillazos, entonces imagínate de morro. Ahora imagínate esto, güey. Ahorita que tú, por ejemplo, tienes los ojos vendados, llegar al lugar desde niño. Porque además, mi papá siempre me había dicho, no, la lucha es algo bien cabrón. Tu papá está de la lucha. Sí, güey, y me decía, el luchador le puede decir cosas a la gente, y la gente al luchador. Y no es como el fútbol que, pues, nada más la gente al jugador por el juego le vale verga. Está separado de la afición. Mi papá me decía, no, exacto, mi papá me decía, con el luchador hay contacto, güey. Y aparte, como yo veía las luchas en la tele y me emocionaba con las narraciones, güey. También te prendió, chingos. Me prendió, no. Qué bárbaro, Ribera, qué bárbaro. Y el rudo, guácala de pollo, no mames. Eso estaba bien chido, güey. Y a mí me prendió ese pedo. Y cuando me llevó por primera vez, imagínate, güey, sentarte en la... Porque aparte compró de las primeras filas, güey, sentarte hasta adelante. Te escuchas toda la arena y todos los chingados de cerca. Y los maldazos. ¿A poco no tienes bien grabado la primera vez que escuchaste un ring? No, no, mames. Yo, güey, te lo juro que dije, esto yo lo quiero hacer siempre. O sea, quiero oír todo lo más que se pueda esto, güey. Ah, bueno. Este deporte me mama, güey. Y como esto, güey, le... ¡Cállese! A mí me mamaban los rudos, güey. Claro que siempre le tenía un respeto también al técnico porque es esta... Es esta contraparte, ¿no? Sí, güey. El bien y el mal. Entre los dos se necesita para... Pero el rudo es el malo que escupe a la gente y... ¡Cállese, pinche gorda! A las señoras, güey. Esas cosas son... Y tú desde morro les gritabas, güey. ¡Claro, güey! No, imagínate, niño ciego. Y cállese, pinche escuincle, porque usted ni ve y... ¡Cállese usted, viejo pendejo! Sí, 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 güey. Entonces, pues, mi papá... Mi papá como que hasta me decía, cállate, güey. Mi papá siempre me decía, ya, te van a madrear. Claro que los brochadores estaban encantados. Sí, güey, sí. Usted, déjelo, hombre, déjelo. Déjelo, güey. Sí, 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 pues que se desahogue. De huevo, güey. Y le hacían como que me iban a pegar y yo de morro no me culiaba, güey. Ustedes te ciscabas, güey. Se bajaban. No, pero pues se me pulían con otro tipo. O sea, le iban a... No se te acercan. No, me hacían así, güey. Me hacían... Así como que tócale. Ah, güey. Sudado, te imponen. ¡Qué! Y yo, chinga tú, macho. Yo todavía le seguía, güey. Ah, güey. Ya te salpito bien directo, tocando al 100 cara. Sí, ah, güey. Ay, no me lo re. ¡Eres tú, Marta Villalobos! Me la jalaba con Marta Villalobos. No, güey. Me gustan gorditas, te decía. ¡A huevos! Sí, no, cabrón. Es que está bien cabrón eso que dices, güey. Siento que es un deporte que, aparte de todo lo mágico que tiene, güey, de pura oreja lo puedes... ¡Claro! No necesitas ver para entender la lucha, güey. Y la neta, esa pasión... O sea, creo que aparte de que me caes de huevos y de que somos... Creo que me considero tu fan, güey, de lo que haces. No, gracias. Me gusta tu comedia. Me da mucha risa. Pero aparte de eso, compartimos la pasión por la lucha, que eso... Está bien, güey. Digo, yo nunca me he subido a un ring. Bueno, sí me he subido, pero a hacerla a la mamada. Pero nunca, nunca... No, no tengo el valor. Claro que no. Y aparte, sin ver, sí me parten mi madre. Pero sí respeto mucho a la lucha, güey, y el hecho de que tú... Está bien chido. Sí, por las pláticas que hemos tenido, será que sí respeto a la china del deporte. No, mucho. Güey, para mí verlos... Y nos vamos a ver juntos la complemania, dijimos, güey. Y a mí verlos me da mucho gusto. Nos los encontramos en el aeropuerto y para mí es magia, güey. Es como ver a tus héroes, es como... O sea, yo estaba así como maravilla, maravilla. Digo, a veces... Eso ya es acoso, güey. Sí, acoso. Pinche ciego, me too, me too. Sí, sí, sí. Ojalá lo vea, güey. Bueno, pero ahí está la bandita que le gusten las luchas y a todos los luchadores que lleguen a ver este contenido. Sí, güey. Siempre el respeto a la lucha libre, siempre. A huevo que sí. Más que al fútbol, más que al boxeo. Bueno, en mi caso, güey, o sea, a mí. A huevo, sí, yo igual, güey. La bandita de aquí lo saben. Sí, a huevo. Aficionados de luchadores. Ya está, me acuerdo que estábamos. Ya estábamos de señores pedos. ¡Ya, señor! ¡Señor de verdad! ¡Sácate el dominó! Ya, ya, ya. Ya volviéndome, güey. Estamos en la... Bueno, ya hay que quedar a Vicky y tú y Vicky. Yo también, yo también. ¿Vicky? Sí. Ahí está. Échame la siguiente misa. Ya queremos carnitas los dos señores. Tanta chela y no hay carnitas. A huevo. Sí, pues está bien verga todo ese pedo, eh. El chile, güey. Sí, qué chido que te gusta, carnal. La verdad. Y el van a disfrutar. Está padre compartir esa pasión. Y es algo en lo que me gusta, o sea, quiero inculcárselo a mi hijo, güey. Yo juego luchas con él. A huevo. Y le explico que los luchadores son amigos de la gente, o sea, que es parte del mismo show. Es un personaje acá. Que la gente, que él tiene que entender, que es así, ¿no? Y... Porque pues luego es bien fácil, como que, ah, sí, pinche... ¡No! Y... Pero no, la verdad es que a mí, por ejemplo... Sí, te doy respeto. A mí mi papá siempre me explicó eso, ¿no? Como... Pues es un... Es alguien que está trabajando, güey. Le pagan por hacer esto, ¿no? O sea... No, no viene aquí a pasear, a entretenerte, ¿no? Sí, sí, a huevo. O sea, y eso lo valoras y lo agradeces mucho. Salud, carnalito. Salud, carnalito. A ver... ¿Cuáles nos quedaran? ¿Cuáles no hemos dicho, güey? A ver... Ya con la lucha pedida y la platicona... Sí, güey. ¿Te dijiste la carta, va? ¿O no? Ya, yo ya dije la carta. ¿Sí? ¿Cuáles quedan, Luis Santos? ¡Ah, no! ¡Ah, ya no! ¡Ah, ya no! ¡Ah, ya no! ¡Ah, ya no! Casi cae. Casi cae. Como que... ¡Hazme el paro! Como niño teletón. ¡Gracias! ¿No? Como Kike Vasquez antes de ir a la escuela. ¡Ja, ja, ja! Hasta luego, saludos. Un besote a mi Kike. Un besote a mi Kike bien parado. Estoy diciendo cartita. ¿Cartita tú, papi? ¿Cuál? Tú dices qué carta. Es que yo ya he dicho la carta, güey. Ya no sé cuál no nos mencionaba, güey. Ya no te ponías de la pera, güey. Ya de la pera. Ya ni te ponías de la pera, güey. Ya de la pera. Dije, mire. ¿Hay Heineken? ¿Hay Heineken? Sí. Hay Heineken, hay este... ¡Repíteme! Todas las corridas, mis Santos. Sí, sí, sí. Todas las corridas. No digas cuáles quedan. Más bien cuáles son. Todas. Poemia, 2X, Miller, Corona, Barrilito, Heineken, Vicky, Kata, Indio y Ultra. Ok, yo digo que este es Heineken, ¿no? Sí, va. Heineken. A ti está Heineken. ¿Estamos? Sí. ¿Cuántos quedan mis Santos? Quedan 2. Ah, 2. 2, al huevo. Ya casi acabamos esta madre, güey. Ay, güey. Es la cata de cahuamas, ¿no, güey? Sí, güey. Qué bueno que no manejo y maneja el daño, güey. Ah, como que no manejo. Ah, güey. No me agarra el torito, ¿no? Pichos, yo siempre, por eso siempre puedo andar loco. Sí, ah, güey. Sí, ah, güey. Nunca hay pedo. Siempre me llevan, ¿no? Siempre me llevan, güey. Ah, güey. Y aunque sea el Uber, pero siempre alguien me voy a llevar, güey. Ah, güey. Nunca me voy a hacer cargo de mover un coche, güey. Sí, sí, sí. Ventajas de la discapacidad, güey, ¿ves? Sí, que nadie ve, güey, que nadie ve. Por eso la gente dice, ay, güey, que te la hace pasear. Pobrecito, pobrecita, güey. Pobrecito a tu cara. Lucras cada vez que puedes, güey. ¿Esta qué número es? ¿Esta es nueva? Sí, es nueva. ¿Qué número es? Juan, 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 Juan. Es la penúltima. ¿Sí? ¿Y qué marca? A ver si caía el santo. Este es, yo digo que este es ultra. Yo también siento que sí, güey, ¿eh? No sé si me dejé guiar por tu conocimiento. No, yo esto hacía la primera porque... ¿Las debidas? Me gusta mucho la... Es que esta es la más suavecita de todas, güey. Sí, sí, sí. De regio, ¿no? Si te cae el aido ultra, sí. De regio fresa. De regio fresa. Sí, de regio fresa. De chava regia que habla así, hombre, con madre, y le huele la boca a cerveza y a cigarro. A cigarro de cerveza. Cachosno. Sí, sí, sí. Soy un viejo enfermo, güey. Perdón. Que sí, creo que si tú dices en alguna... en cualquier lugar. Soy un viejo enfermo, la parte no lo toma mal. No, güey. Espera cualquier cosa de ti, güey. No, pues sí, de acuerdo. Soy un viejo enfermo. Ay, ya sabía. Ya sabía. Ya sabía que la discapacidad era lo de menos. Tu puta... Tu puta cabeza, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. Pues sí, yo me voy como... Yo voy por esa, güey. Ultra igual. Esa es la última, mis santos. Va. Le estás tomando también, mis santos, o no? Sí, güey. A huevo, huevo. Sí, también se la toca, ¿no? Ya se siente entonador uno, ¿no, güey? A huevo, güey. Oye, ¿cuál ha sido la lucha así de morro la que más...? ¿Sabes a mí cuando me marcó un chico que hasta... ¿Cuál recuerda? Cuando le quitaron el puerquito al porqui, güey. No, hombre, yo estaba bien enojado, güey. Sí, que salió con un puerquito de mascota, ¿no, güey? Sí, güey. Y que el pinche estaba luchando contra el pinche... Creo que fue contra el villano, ¿no? Que pierde la... No, porro. Con la que fue para que le robaron su puerquito, güey. Y están luchando, güey. Y de repente le ponen en el sonido... Y ese güey se distrae y pierde la lucha, güey. Gran historia, ¿eh? Gran historia para toda la banda de fans de la lucha. Gracias. Esa fue de las primeras hazañas de Antonio Peña en el consejo. Y esa es una historia muy hecha a la rivalidad venga, güey. Sí, 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 sí. Claro. Esa es de las primeras de Antonio Peña cuando todavía estaba en el consejo. Ah, eso sabía, güey. Antes de que fundara la triple A, güey. Que fue que... Alta lucha esa, alta lucha. Está bien verga toda la historia de ese güey, ¿no? Que empezó dibujando en la... En la Arena México, güey. Y luego... Yo nada más sabía de que era promotor ahí, güey. Sí, no. Pues era el que empezó dibujando, güey. Luego hizo la relación con Televisa. No mames. Sí, era un güey muy inteligente. Salud, por don Antonio. Que la neta sí está bien chida la triple A, güey. Sí, güey. No es porque tengamos amigos ahí, pero... Sí, sí. La neta estaba muy chida, güey. Le encantaba la lucha bien, cabrón. Creo que a mí, güey, si mis cuentas no están mal, la única que me hace falta decir era la Miller. Yo digo que esta es la Miller. ¿Tú, papi? Es que yo siento que me falta una, pero ya no sé cuál es. No te acuerdas cuál es, güey. No, güey. Pero sé que... A ver, ¿puedes repasar las marcas, mis santos? Ah, yo no he dicho... Yo no he dicho barrilita, güey. Este es barrilita. Sí, yo no he dicho barrilita, güey. Sí, yo no he dicho barrilita. Sí, yo no he dicho barrilita. Según yo sí dije todas, güey. Sí. Y así como me supo así, me supo a Miller, igual... Sí. A ver, a ver, a ver qué pasa. Estuvo buena. Estuvo muy chida, ¿no? Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Ya ando eléctrico. Así ya... Ya tengo ganas de poner este... Que anoche en que Chicago se murió y... A huevo. ¿Ya puedo quitar la venda, mis santos? No te dan nada, güey. No te dan nada, güey. El ojito ya se la quitaba, güey. Ya, pinche traposo, güey. Pinche traposo, güey. Pinche traposo, güey. Oye, cuando ando me decían sin ciego, le decían... No, soy el místico sin máscaras. Son pupilentes estas mamadas, ¿no? Ay, güey, no mames. Mis santos, ¿nos puedes dar los resultados? Ahí está, güey. Pero mientras nos pasen una chelita, ¿no? Una chelita aquí. A mí échame la Vicky. Tú, a mí, ¿cuál quieres? ¿Qué te pasa? También, pues cómo no, ¿no? Y las ayunas, güey. Te la comparto. Ah, no, no, no. Tú chégatela, Vicky. ¿Hay Ultra todavía? Sí, güey, sí. Yo quiero Ultra. ¿Te estaba chingando el sal? No, no, no. Pinche ciego culero. Nomás quieren las cosas que traen los demás. Pinche ciego culero, ¿verdad? A huevo. Salucita para mí. Salucita para mí. ¿Qué, qué vidas? Está chido. No, me la pasé. 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 Gracias por invitarnos, güey. Hagamos un tour gastronómico del metro pronto. Sí, güey. Si algo hice yo fue vender mazapanes. Todas las estaciones del metro ya las subiste a hacer. Ya las voy a hacer. ¿Tienes viviendo en México, güey? Tengo viviendo... Mi hijo tiene tres años. Cuatro años, güey. ¿Cuatro años? Cuatro años, sí. A huevo, güey. Qué chido. ¿Pero nunca habías vivido aquí antes de ser el tópico? No, no, no. Siete de comediantes. Ahí te va. Cuatro aquí. Dos en... Toda mi vida en Querétaro, ¿no? Y en Monterrey dos. Sí. Jamás yo soñaba con ser comediantes de los siete años, güey. No, güey. Más que luchador, tú decías, yo quiero ser cómico. Ah, no, sí. Es que ahí te va. Pues es que yo la lucha la entendí que yo no la iba a poder hacer, ¿sabes? O sea, eso sí. Y no me frustré. Tú te emocionaba igual que la lucha. No, claro. Me emocioné. La comedia me emocioné en un sentido de, esto sí lo puedo hacer, güey. Ah, huevo. Igual desde morro eras cabula y acá. Sí, no. Mi papá me ponía a escondidas de mi mamá a los seis años. Casettes de Polo Polo, de Tepichines, de Les Luthiers, de Chafiquel y de pura madre, de comedia, güey. Es huevo, güey. Entonces, yo, mi primer chiste sobre mi condición lo hice a los seis años. No mames. ¿Y qué dijiste? ¿Te acuerdas qué? Sí. Es que estábamos en una escuela y les dije, no, es que yo tengo un futuro muy oscuro. Y me dijeron, ¿por qué? Porque no veo nada. Ah, güey. Era un niño, güey. Claro que impresiona. O sea, ahorita puede sonar un chiste. Sí, güey. Pero en ese momento que un niño ciego te lo diga es como, ah, no mames, ¿no? Entonces. Imagina que todos se cagaron de risa. Sí, todos se cagaron de risa. Y empecé, me empecé a dar cuenta que con eso la gente me hablaba, güey. No, güey. Y las niñas me hacían plática y aparte, porque pues acá, digo, soy ciego, pero sé que acá es galán. Sí, está güerita acá. Está güerita acá. La güeritocracia chingada, ¿no? Pero yo tengo un moreno adentro. No, sin albur. O sea, tengo. No, pero tengo como que el barrio, pues es que en Querétaro me crié en barrio, güey. Entonces, pues sí, sí tengo más que el pinche güero. La neta traigo todas las frases y todo el vocabulario. Sí, el que sí está ahí, güey. Sí, 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 güey. Y yo. Ah, güey. A ti si te dijera un día a tus jefes, ¿sabes qué, güey? Todo el tiempo te mentimos. Tú eres alguien moreno, güey. ¡Ay, no mames! O sea, tú no te lajerías, dirías, sí, al chile sí, güey. Sí, yo diría sí. Que sí, como todo un moreno. Sí, la neta sí, sí. No tengo pedos. Entonces, me identifico como... Como tal, a huevo. Sí, sí, sí. A huevo, güey. Sí, a huevo, güey. No, pero sí, yo soñaba desde morros ser comediante, güey. O sea... Qué chido, güey. Y yo sabía que la comedia era como que un medio para hacer otras cosas, ¿no? Que son tus sueños. Sí, como... Como el cine. A mí me gustaba eso, güey, también. A huevo, el cine. Y como dices, ahorita ya gracias a la comedia, todos los luchadores te topan. Todos, güey. Te pasan la cotorrea. No, y encontrártelos en el aeropuerto y que te saluden. A huevo. Eso para mí, o sea, para mí, güey. Ellos a lo mejor ni siquiera tienen idea. Pero para mí es como algo sagrado, güey. O sea, es como que... Yo le tengo mucho respeto a la lucha, güey. Muy cabrón. Y le tengo mucho respeto a muchas cosas, ¿no? Sí. A muchos cineastas, a músicos, a comediantes, güey, como tú, carnal. Pero le tengo mucho respeto a la lucha, güey. De verdad, o sea, es como... ¿Cómo te lo dices? No sé, güey. Creo que tú me entiendes, ¿no? Sí, perfectamente. Porque perfectamente ese... Sí es algo que nos apasiona y todos los días nos... ¿Puedes hablar todos los días de eso o no? Que igual está tu pantalla de inicio, güey. Está lleno de puras luchas, güey. Llegó a la gente todo el tiempo. No te metes a YouTube y triple A, más luchas, sí, güey. Y sin este güey se la pasa viendo puras putas luchas. Y videos del Goosgrid de entrevistión. El Goosgrid de entrevistar infante no está muerto. ¡Ah, güey! ¡Saludos, güey! ¿No? ¿Y él es mi tío? ¡Ah, güey! ¡Saludos, güey! Saludos, saludos. ¿Ya tengo la respuesta, Luis Santos? Ya, güey, ya está. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Vamos a ver qué tantos fueron. A ver, a ver. La primera fue... Poemia, güey. ¿Latinamos o qué? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¿Qué dijo? Tú dijiste... Indio... Cartablanca. 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 No, nadie. ¡Pallamos! Oye, nos supo bien fuerte la corona. ¡Qué rato, no! Yo creo que todavía traíamos el sabor de la bohemia, güey. Porque nos supo bien fuerte la corona. Es el pedo de probar hasta seguidas, ¿sabes? A ver, Luis Santos, la tercera, ¿cuál es? La Miller. ¡Ah, no, mames! ¡Ah, no, güey! Los dos se equivocamos, chale, güey. Sí. Te damos bien mayones. Sí, sí, sí. Malos borrachos, eh. La cuarta fue 2X. Igual los dos dijeron que era otra, güey. ¡No, mames! La quinta fue Pacífico. ¿Quién lo tiene? ¡Puta, no! ¡No, güey! Solo llevamos una, güey. Sí, güey. Qué malos ciegos borrachos. La otra fue Barrilito. Igual los dos dijeron que era otra, güey. ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Qué mal feo, güey! La otra fue la Heineken. ¡No! ¡No, güey! Estamos equivocando. Es una decepción. Así como vamos a lograr conquistar el corazón... Ah, no, tú no. Es maravilla. De hierro. Y de Flummer. ¿Dónde me dejas a Flummer? Sí, no. Estamos variando, madre, güey. Otra fue Vicky y los dos... ¡Ah, güey! ¡Ah, esa sí! ¡Eso sí! ¡No, mames! La Vicky y la... ¿Cómo se llama la otra? La Bohemia, güey. ¡No, mames! Ya todas las semanas se equivocaron. Todos, todos. Muy mal. Vamos, vamos, mal. La otra fue Catablanca. Tú sí la asignaste. ¡Yo sí! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! La penúltima fue Ultra y los dos la asignaron. ¡Ah! ¡Somos putos! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí. Después de eso... Lo único que comprueba es que después de un chela ya somos putos. Es lo único que viene a comprobar eso. Y la última fue Indio. Igual los dos no la asignaron. Entonces... ¿Le gané lo que hiciste 4-3? ¡4-3! ¡Ah, güey! ¡Fuiste el mejor ciego borracho que yo, güey! ¡Fuiste el mejor ciego borracho que yo, güey! ¡Fuiste el mejor ciego borracho que yo, güey! Soy mejor ciego que tú, güey. ¿Qué pedo? Yo creo que tú sacas más lana en los mazapanes que tú, güey. ¡Ja, ja, ja! Deja tu mejor ciego borracho, güey. ¡Ja, ja, ja! Mejor ciego borracho, güey. Mejor borracho, güey. Es graduación de certificado de humildad, güey. ¡A huevo! ¡A huevo! Siendo que estuvimos fallones en todas las marcas porque bien la pasamos. La neta, güey, para mí es un gusto, carnal, estar contigo. Te sigo, te veo. Sin hacerle la mamada. Me gusta mucho. ¡A huevo, carnal! Igual, igual. Y además compartimos la pasión por la lucha. Sí, güey. Está muy cariño, güey. Ya lo sabíamos. La vez que fui a grabar el podcast ahí contigo, güey, que no se pierda el episodio. Lo acabas de subir, güey. Ya, lo acabo de subir. Justamente, digo. El podcastroso. Ahí en el canal de Alexis Ojitos de YouTube. El podcastroso pronto lo vamos a grabar porque la pinche diva enmascarada. No pudo ese día. No pudo ese día. Uy, no pudo ese día, güey. No, y quiero decir ese día que no es culpa del profe con payaso porque si allí llegué tarde, güey. Ah, si llegaste, si llegaste crudón. Sí, este, ya se tenía que ir el profe. Él tenía que ir a la radio. Les llevo esa, güey, y ahí vamos a grabar el podcastroso, pero por lo mientras nada hicimos el... Subimos una platiquita tú y yo. Una platiquita bien verga, güey. De lucha, de hecho así se llama, de la lucha, de la comedia a la lucha, güey. A huevo, a huevo, carnal. Sí, 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 sí. Porque sí compartimos esa. Justo te invité a hablar mucho de eso, de la lucha. Como que luego luego sale cuando se encuentra gente de dos pasiones similares, güey. Sí, a huevo. Se encuentran dos que se saben de música, dos saben de fucha. Claro, hasta de la cogedera, güey. Sí, güey, porque luego yo escucho a mis tíos que me hacen gusto hablar de colas, güey. Pinches tíos, y que se la jala con la cortinilla de la hora pijo, ¿no? Así con la de la entrada y la de la hora pijo. Y el tío, ay, Tetónix, horas mía, un día pendejo, güey. Paga la colegiatura, págale pensión a tus hijos, pinche viejo enfermo, ¿no? Pinche viejo puerco, güey. Sí, yo soy caliente porque pago la colegiatura. ¡Ay! Después eso ya puede ser caliente. A huevo, a huevo, güey. Un gusto, carnal. Un gustazo, güey, gracias. Un placer, güey. Se te quiere, güey. Les fallamos en la predicción, igual, carnal, igual un chingo. Se te quiere a ti, a Eva, y los voy a invitar a ser bienvenidos a mi mundo pronto. A huevo. A venderse los ojos así toda una, más rato. Ya viste que por ahí me la pelaste. A huevo, hoy me vas ganando. Sí me vas empinando. Que haces muy chido, carnal. Igualmente ganaré. Me imagino que mucha banda ya lo conoce, pero para los que no, déjales aquí tus redes. Aquí está toda la raza, que me quiero seguir, pónganse un cascabel. En YouTube, Facebook e Instagram, donde ya estamos verificados en las 3, por cierto. Uh, pa qué huevo. Alexis, ojitos de huevo. Ahí me encuentro en Twitter y TikTok, arroba ojitos de huevo. Tinder, ciego, pito grande. Ya se la saben, ya se la saben. Y gracias por invitarme a canal, ¿verdad? Es un placer que voy a fumar mota en mi baño y me voy a ver en tu canal, güey. Uh, pa qué huevo. A huevo, a huevo. La verás por vernos y ahorita te espero otro porronguito por ahí. Eso chingón. Gracias por acompañarnos. Sigan a mi compito ojitos de huevo que está subiendo contenido bien verga de todos lados. Gracias, querido. Y vayan a sus shows. Ahora que tengan shows, vayan a sus shows. Ahí si tienes un link que nos compartas para que lo dejemos en la descripción. A huevo, huevo. A ver si el Dani les pone. Va, 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 va. Perfecto. Cuídense mucho, banda. Y si ustedes en algún momento quieren recrear este video que con sus compas se ven de los ojos. Tu marca guapa. Acá y que lo hagan. O si tienen un compito a ciego, güey, invítenlo. A huevo. A su casa, güey. Y ustedes hagan este reto de tapar los ojos. A huevo. A huevo. Eso está chido. Eso está chido. Eso está chido. A huevo. Cámara, banda. Cuídense un chingo y síganle el certificado de humildad. Aquí les vamos a dejar dos videitos para que nos sigan la pista y se echen el maratón el día de hoy, ¿no? ¡Hasta la vista, perro! Que quiero, güey. Los quiero. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.